El sitio escogido para el Festival de Disfraces de Mascotas es el Kiosco María Varilla, ubicado en el Paseo de la Cultura frente al Colegio de Aguardantes de Gallegos. Es una actividad coordinada por el Espacio de Entornos Seguros del Distrito, cuya líder Carmen Márquez hace la convocatoria para la tarde de este sábado. Este fin de semana tenemos una actividad muy bonita, que es el Festival de Disfraces de Mascotas, en donde invitamos a todo el Distrito de Arranca Bermeja para que haga parte de este festival, pasen un rato agradable con su familia, se diviertan, lleven a sus mascotas. La intención es que toda la familia, la comunidad, todas las personas de las comunas, de la zona urbana o zona rural, se acerquen a las 4 de la tarde, el sábado 23 de octubre, a la cúpula de María Varilla, exactamente al frente de la biblioteca. En el marco de este festival serán varios los servicios ofertados por el Distrito, para las mascotas participantes. Lo más interesante y el centro de atención, nuestras mascotas disfrazadas, los gatos, los perros, cualquier tipo de mascotas que ustedes tengan en su casa y que quieran disfrazarlas, siempre también resaltando, guardando la integridad de ellos, protegiéndolos, no utilizando de pronto ningún tipo de químicos, como aerosoles y demás para disfrazarlos, sino también creando esos disfraces para ellos bonitos, utilizando hasta materiales reciclables. La intención es que lleven los disfraces originales, los más creativos, los más bonitos. La cita es este sábado a partir de las 4 de la tarde en el Festival de Disfraces de Mascotas a realizarse en el Paseo de la Cultura, calle 60, frente al Colegio Diego Hernández. Gracias. Gracias.